... Bolivia presenta una contrademanda por las aguas del Silala y esta sería la segunda demanda contra Chile en la Corte Internacional de Justicia, en La Haya. Este viernes, desde la Casa Grande del Pueblo, el presidente Evo Morales presentó la contramemoria en la que se pide al Tribunal Internacional de Justicia rechazar la demanda de Chile y declarar que el recurso hídrico en disputa no corresponde a un río de curso internacional, sino a los manantiales que siempre le perteneció a Bolivia. A sólo unos días que culmina el plazo para que Bolivia presente ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya la contramemoria en el juicio planteado por Chile reclamando derechos sobre las aguas del Silala, Bolivia planteó el rechazo del pedido con una declaratoria de que el recurso hídrico en disputa no corresponde a un río de curso internacional. Bolivia, en su defensa, responde con firmeza a la demanda de la República de Chile que durante décadas aprovechó sin compensación alguna las aguas de los manantiales del Silala inicialmente concesionadas para el uso de las locomotoras a vapor, pero posteriormente desviadas para usos industrializados. Asimismo, el mandatario hizo conocer la presentación de una contramemoria en la que pide al Tribunal Internacional de Justicia, la SIC, que juzgue y declare que Bolivia tiene soberanía plena sobre los canales artificiales y los mecanismos de drenaje construidos en el Silala. Bolivia tiene soberanía sobre el flujo artificial de las aguas del Silala, que ha sido diseñado, mejorado o producido en su territorio, y Chile no tiene derecho a ese flujo artificial. Nuestra respuesta, como ha anunciado el presidente, ha sido una respuesta firme, ha sido una respuesta contundente y una respuesta que como nunca antes se ha basado en una serie de estudios técnicos, de estudios científicos, de estudios hidráulicos. Recordemos que la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, presentó la demanda contra Bolivia en medio del proceso marítimo que se instaló en el mismo tribunal, y que ahora se encuentra en la fase final, ya que se espera conocer el fallo de la Corte Internacional entre el mes de septiembre y octubre de esta gestión. A pocas semanas de conocer el fallo, porque ya prácticamente tenemos el conocimiento de que está lista, vamos a esperar el protocolo correspondiente de la notificación oficial de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, para que podamos escuchar la sentencia, el fallo correspondiente al tema marítimo. Nosotros estamos con una expectativa no solamente de la esperanza, sino fundamentada en un trabajo contundente que ha hecho el equipo nacional. Por su parte, el canciller del estado afirmó que Bolivia en este gobierno busca defender lo que le pertenece al país, porque sería la segunda demanda ante la Corte Internacional de Justicia contra Chile, hecho que en anteriores gobiernos nadie se atrevió a hacerlo. Bolivia nació con mar, y ese es el fundamento más grande y más importante de nuestra petición. Pero también se anuncia que se le dará el mismo impulso sobre estrategias a la contrademanda, que ahora Bolivia presenta en contra de Chile sobre las aguas del Silala. Extendió la mano e invitó a Chile para entrar en una nueva etapa de relaciones diplomáticas, pero unas relaciones diplomáticas en un diálogo directo, honesto, sincero. El gobierno de Chile, a través de su canciller Carolina Valdivia, aseguró este viernes que la contrademanda boliviana por el Silala es un nuevo guiño electoral del presidente Evo Morales. El gobierno de Chile aseguró hoy que el anuncio de Bolivia de una demanda por compensación presentada ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya por el uso de las aguas del río Silala es un nuevo guiño electoral del presidente Evo Morales. Señaló en rueda de prensa la canciller en funciones de Chile, Carolina Valdivia. Bolivia confunde, puesto que se limita a repetir los mismos argumentos que ya conocemos. Y aquí lo único nuevo es el nombre de contrademanda. Esto no es más que una contestación de nuestros argumentos y entendemos que se trata de un nuevo guiño electoral del presidente Morales. En la misma línea, el exdiputado Jorge Tarud, a través de un video colgado en Twitter, aseguró que el presidente Morales activa la contrademanda por motivos de propaganda para su campaña. Porque nunca Bolivia va a poder probar de que Chile ha desviado aguas que transcurren naturalmente por la pendiente. Por lo tanto, esta es otra medida más de tipo publicitario, interno, propagandístico, de parte de Evo Morales para su campaña. Bolivia presentó contra Chile una demanda ante la Corte Internacional de Justicia, en la que reclama una compensación por décadas de uso de las conocidas como aguas de Silala, que denuncia que fueron desviadas artificialmente.